¿Qué le pasa a este auto? Pará, pará, arrímalo acá que me fijo bien. Te quedate tranquilo, te digo. Tranquilízate un poco, che. Te caíste en buenas manos. Pará, no toques, no toques. No toques. Mirá la varilleta que compraste. ¡Así no va de acá nunca! ¡Ya sé lo que le falta de esto! ¡Y la varilleta! ¡Hasta el perro de frente lo sabe! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Serás tarado! Pará, ¿qué haces? ¿No le pegués al lado? Son tres. ¿Querés que arranquemos o querés llamar a la grúa y que te cobre? Fijate y dale el arranque. No, no, dale. ¡Dá las tapas que comprás! Yo no las compré. ¡Sí! ¡Vienen las originales! ¡Esa la sacaste del mecánico! ¿O no fuiste al mecánico? ¡Fuiste al mecánico! ¡Desnudo fuiste! ¡Con el ojete al aire! ¡Regalando el culo fuiste a ese mecánico! ¡Andá y dale arranque! ¡Tarado! ¡Tarado! ¡Seguís yendo y entregando el culo en el mecánico! ¡Tarado!